Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mi te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Acabaste el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Acabaste el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un dis, baby Salud, mami Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Ya hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que esté en el hotel Llamo a un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que esté en el hotel Llamo a un 800 ADT No me vuelvas a llamar Ya hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero de más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que feo y nada de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Apagándome así Que hasta de dos patas Lo digo paquita un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un G, baby Ouvia, negrón Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 Jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 Suádate No me vuelvas a llamar Hasta bote celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quito Un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico De lo tóxico que eres Por lo tóxico que eres Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mi te enamores, baby Sin visa, ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Llamo un 800 No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo Paquito Me animo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un G, baby Ouvia negrón Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Acabaste el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quito Me animo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Sí No me vuelvas a llamar Que acabó el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va se va se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo Me aboto Y ni siquiera Algo más rico Conmigo no te abanico đoce Y ni siquiera Lo que se va lo rastrero Y en siquiera Y en siquiera Tengo que esperar E en siquiera Medejo Ouvir a me agro Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorré Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quito Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un G, baby Ouvia negros Salud, mami Lo que no sirve Es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conloco esta noche No me llames que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento No te quiero un cuero No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar De lo tóxico que eres Salud, mami Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la muerte y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me devuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quito Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que acabo del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Es algo más rico Caralho de... Caralho de... Y beck de... Estuve un despeze Ouvíame... 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 Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 o de té No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quito, no animo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor sé sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un G, baby Ouvia negros Salud, mami Lo que no sirve Es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 jódete No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 jódete No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quito Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol D Y Becky D Estuve un D-S-B-A-V-I Ouvia me dron Salud, mami Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de té No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así Y hasta de dos patas lo digo paquita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un D's Baby Ouvia me dross Salud mami Lo que no sirve es que no atorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No sé si me escuchaste No sé si me escuchaste No me llames No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Que pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa'quita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta botes el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mani A veces no te cambian por algo, por favor Y ni siquiera Que salgo más rico Karol D Y becky D Estuve un desbebe Ouvia negros Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a autogol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el de cero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 o de té No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo paquita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo Más amor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's, baby Ouvia me drums Salud, mami Lo que nos sirve Que no estorbe Te metiste a tu gol Por torpe Te quedo grande Este torque Ya no estoy Pa' que de mí te enamores Baby Sin visa Ni pasaporte Mandé tu falso amor De vacaciones Pa' la mierda Y nunca vuelvas Que todo se te devuelva De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No sé si me escuchaste No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Lo hiciste ver Como que perdiste el tiempo Quedaste bien Porque lo mío Ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Qué pena de ti Hasta lo digo, Paquito Unánimo al rastrero Que se calma en todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor sé sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y cómo no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta botes el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, Manny A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Que salgo más rico Caralho de Y becky de Estuve un desbezzi Ouvia negros Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que acabo del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Que acabo del celular No te quiero ver más Que acabo del celular Que acabo del celular Y ni siquiera Y ni siquiera Y ni siquiera Estou viendo Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda Y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta botes de celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Que lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorre apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo paquita Un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Es algo más rico De lo tóxico que eres Estou bien de espejo Y ni siquiera Ouvia negros Ouvia negros Ouvia negros Gracias.